Hola, esto es la comunidad del cabello largo, donde les doy remedios saludables y naturales todos los lunes y miércoles con las mejores recetas. Eviten usar químicos en la piel y el cabello, y comiencen a optar por cuidados naturales y notarán los beneficios desde el primer día. Y ahora les diré la poción mágica que deberán hacer y que podemos añadir a nuestros champús o usarla por sí sola. Estas plantas y semillas medicinales mejoran la circulación sanguínea del cuero cabelludo y la salud en general. Y sin más, vengan conmigo para el paso a paso. La menta nos oxigena el cuero cabelludo y estimula el flujo de la sangre mientras elimina hongos y afecciones de la zona, por lo cual trata la caída del cabello. Esta planta es uno de los estimulantes de crecimiento más efectivo y ha sido muy utilizado en certámenes de cabellos largos en diferentes países. La cortaremos en pequeños trocitos. Y ahora, como ven, tengo aquí semillas de linaza. Las hay marrones y doradas, todas sirven muy bien. Entre sus bondades nos aporta brillo y una fijación saludable sin dejar residuos que impidan la respiración del cuero cabelludo y que además se enjuaga y retira fácilmente tan solo con agua tibia. Las semillas de linaza ayudan a aliviar la descamación del cuero cabelludo irritado crónicamente. Los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en la linaza ofrecen una nutrición eficaz a los mechones fomentando el crecimiento del cabello más saludable. Añadiremos alrededor de 2 cucharadas junto con la menta y lo pondremos todo en una olla. Luego lo llevaremos al fuego por 8 minutos hasta que veamos que el agua se va volviendo más gelatinosa. Una vez haya enfriado lo colaremos. A continuación pasaremos todo por una batidora de mano. Y finalmente colaremos la mezcla, la cual podemos utilizar así sola o bien añadirla a nuestro champú favorito. Aplicar en el cabello humedecido y lavarlo dos veces con este champú. Aprovecharemos para hacer suaves masajes en el cuero cabelludo. Y enjuagaremos bien el cabello y lo acondicionaremos. Los resultados serán más crecimiento, menos caída, más brillo y menos caspa y afecciones. Más no podemos pedir de un champú. Espero que lo prueben y me cuenten sus resultados. Y en el jueguito del día de hoy, ¿cuál de estos champús necesitan más? ¿Champú fortificante, champú anticaída o champú hidratante? Déjenme saber en los comentarios. Suscríbanse a Comunidad del Cabello Largo, comenten, compartan, like si les gustó y magia de hadas.